Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal. Aquí uno de ustedes es su amigo Welker, trayéndoles en este caso un nuevo video de esta nueva sección, que son videitos cortitos, llamado Bajo la Sobrecubierta. Aquí tenemos el tomo número 1 de Kaiju, número 8, de la edición de Ibrea Argentina. Como ya lo vimos anteriormente, vamos a mostrar el manga por encimita, los capítulos que trae, si trae página de color o no, qué arcos abarca concretamente y si hay alguna información entre capítulos. Casi siempre que se termina un capítulo suelen venir una que otra información o a veces nada. Vamos a empezar entonces con el video. Como dijimos, ya este es directamente de la edición de Ibrea Argentina. Tenemos acá lo que sería la portada, que está muy bonita, y la parte de atrás. Si sacamos la sobrecubierta, vamos a ver que se va a poder estirar, dando la imagen completa de nuestro personaje. Aquí para que lo puedan apreciar mejor. Y bueno, aquí tenemos información del autor y en la parte de atrás tenemos ya directamente quién es el ilustrador, las terminaciones y el diseño de armas directamente del manga en la parte de acá. Como dice ahí, que vendrían siendo como colaboraciones que tienen incluido el manga. El manga sigue siendo publicado, hasta el momento en Argentina llegan solamente uno, creo que van a sacar aproximadamente el dos. En España creo que van por el tres aproximadamente. Como no lo sigo en otras editoriales, no estoy bien al tanto, pero está muy bonito porque me gustan estos acabados metálicos. Sobre la sobrecubierta, o mejor dicho, bajo la sobrecubierta, tenemos lo que vendría siendo aquí nuestro protagonista. Me gusta mucho esto del contraste de un color distinto, que en este caso vendría siendo un amarillo, que es haciendo alusión a la pose de la portada, pero obviamente con colores distintos y también más cosas distintas que podemos apreciar. Cosas que pasan directamente en la historia. Lomo y la parte de atrás. Algunos pequeños datos, pequeñas historias, siempre cortitas, nada más que decir. Este manga cuenta con cuatro páginas de color, aunque podríamos considerar tres solamente, que sería la primera, la segunda, la tercera, que esta es una página doble, y la cuarta, que es donde vienen los capítulos, que por eso no la consideramos tanto como una página de color, además de Kaiju, lo demás es todo blanco y negro. Como podemos ver aquí, tiene un total de siete capítulos el primer tomo, que eso abarca lo que sería el arco del hombre que se convirtió en Kaiju, que serían los primeros dos capítulos, y después tenemos el arco del examen de selección secundaria, que esto ya abarca del capítulo número 3 al capítulo número 10. Entonces aquí empezaría el segundo arco, pero no terminaría directamente en este manga. Vamos a mostrar unas cuantas páginas para que puedan ver también este tema de traducción, si es que quieren echarle un vistazo, pausar directamente el video. Ya, no voy a hablar mucho de esto, la verdad está muy pero muy bien hecho. En cuanto a la calidad, nada que decir, o sea, está espectacular. Como también vi que le gustó que hiciera esto, es decir, que haya pausando, bueno, mostrando un poquito unas cuantas páginas para que ahí puedan saber cosas importantes. Y como digo, pausarlo por este tema de los modismos. Por lo mismo, porque yo últimamente no le siento los modismos, entonces como paso muy por encima, prefiero mejor que ahí cada uno vaya pausando y los vaya revisando y tomándose el tiempo si es que ven cosas puntuales. Entre cada capítulo ya tiene información, los primeros capítulos tienen diseños como eso que está ahí, pero ya después viene con información de los personajes. Concretamente, al final del capítulo número 3, tenemos información de nuestro protagonista que se llama Kafba, en este caso Hibino. Y aquí tenemos más que nada el cumpleaños, el 5 de agosto, la altura, cosas favoritas y comentarios directamente del protagonista, más el diseño base. Después tenemos en el siguiente capítulo otro que sería Mina a Chiro, el cumpleaños, 17 de junio, la altura, 1.69, cosas favoritas y comentarios también con el diseño del personaje. Y el último que tenemos sería, en este caso, Reno Ishikawa, cumpleaños el 12 de abril, altura, 1.74 centímetros, cosas favoritas y comentarios, no voy a explayarme mucho en esto. Y lo que me gustó también, que es importante, al final viene con datos extra de, en este caso, Kaiju número 8 y viene con un próximamente en el tomo, es decir, dándonos alusión de lo que va a venir el próximo tomo. Ya chicos, entonces esto sería concretamente el tomo de Kaiju número 8, de Vibra Argentina, como dije, mostrándolo por encimita, haciendo vídeos cortitos para no hacer tan largo una explicación muy corta y concisa. A este manga le hacen las bolsas de manga chico de Resistencia México, que lo tenemos acá, para que puedan ver si es que quieren protegerlos, qué bolsas poder comprarlas. Y esto sería, chicos, el videito, como dije, haciendo vídeos súper cortitos, más que nada expresando un poquito, mostrando lo que son los tomos, y espero les haya gustado también este vídeo cortito. Obviamente vamos a ir haciendo vídeos de comparaciones y vídeos más extensos, si es que quieren hacer algo con más profundidad de este manga, lo pueden dejar en los comentarios y quizás puedan explayarlos, pero por el momento vamos a dedicarnos a hacer así, con mangas cortitos y reviews muy pequeñitas, para que la gente vea si es que quiere un capítulo, como decíamos en particular, dónde comprarlo. Sin nada más que decir, chicos, nos estamos viendo, y recuerden seguirme en mi Instagram y en Twitch, donde estamos haciendo directos ahora nuevamente, continuamente. Sin nada más que decir, chicos, espero que estén bien, y nos estamos viendo. Hasta luego, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!